Que difícil es hacer un evento tan grande y tener tan poco tiempo, ¿verdad? Y tener tres hijos, bueno, pues hago lo que puedo. Pero bueno, amigos, en esta ocasión vamos a hacer 5 de golpe. Vamos a ir ahora por el siguiente premio, que es este de aquí, el bastón de aquí, ¿vale? Así que poco a poco lo iremos consiguiendo. Y atentos porque hoy vamos a hacer en este vídeo 5 medallas de golpe. Pues aquí en el siguiente premio necesitamos 20 medallas, ¿vale? Así que voy a hacer varias partes de vídeos y varios juegos de golpe. En este vídeo, como digo, 5. Vamos a hacer Legends of Speed. También haremos Lamberti con 2. Haremos también Slap Battles. Haremos también la escuela secundaria Bayside. Y haremos Live Together RP. ¡Vamos! Empezamos por Legends of Speed. Entramos dentro y si habéis jugado alguna vez, pues lo tendréis súper fácil. Solamente tendréis que caminar un poquito. Tenemos que hacer 3.000 pasos caminando, que los que ya hemos jugado serán 5 segundos. Los que no habéis jugado, simplemente os costará nada. Unos poquitos minutitos, ¿veis? Ya me ha saltado la medalla. Y mi consejo para los que nunca habéis jugado, simplemente ir caminando, recolectar las orbes que necesitáis puntos. Las orbes dan puntos para caminar más rápido. Y también saltar entre los círculos para que os den más bonificación. Empezaréis caminando súper lento, pero a medida que pasa el tiempo y camináis más, iréis mucho más rápido. Un evento muy sencillo, una misión muy sencilla, que no os costará nada hacerlo. Solamente hago un minutito, un poquito de paciencia para caminar rápido y caminar 3.000 pasos. Ahora vamos a Lamberticom 2. Este me ha gustado, este está muy bien. Nada más empezar, amigos, vamos a enseñar cómo se compra un hacha en este juego, Lamberticom 2. Vamos a entrar dentro de la tienda y lo que tenemos que hacer simplemente es agarrar una hacha, la más básica. Esta que tenemos aquí amarilla. Así que simplemente hacemos clic sin soltar, ¿vale? Sin soltar, la arrastramos al mostrador y tenemos que hablar con el NPC para que nos venda el hacha, ¿vale? Nos dice si la queremos comprar y le decimos que sí, que ok. Vale, una vez que hemos comprado y pagado, simplemente la arrastramos, la sacamos fuera de la tienda y apretamos aquí para abrirla. También volvemos a apretar para equiparla. Lo que tenemos que hacer ahora es ir a un sitio especial, ¿vale? Fijaros dónde estoy yendo yo ahora. Simplemente estoy yendo recto de la tienda. Voy a dirigirme hacia una cueva, pero antes de llegar a la cueva tenemos que llevarnos un árbol o un trocito de madera bastante grande, ¿vale? Así que lo que nos tocará hacer es elegir un árbol cerca de la cueva y nos pondremos a talar el árbol, ¿vale? Yo más o menos, bueno, me llevaré un trocito importante, ¿vale? Por si tengo que partir varios trozos, ahora entenderéis por qué. Simplemente para arrastrarlo cuando lo habéis cortado, pincháis sin soltar, ¿vale? Sin soltar y lo metéis dentro de la cueva, ¿vale? Llevaremos hasta el fondo. Si hay mucha gente os costará un poco porque molesta. La gente molesta, como en la vida real, ¿vale? Entonces tenemos que cortar trocitos pequeños con el hacha y cuando tengáis un trocito pequeño lo ponéis en este platito de aquí, ¿vale? Si os funciona y el trozo es correcto, pues veréis que el pájaro baja, se lo come y estaremos esperando a que ponga un huevo. Ya os digo, a mí me ha costado cuatro veces, ¿vale? Tengo que probar con diferentes trozos de madera hasta más o menos saber qué trozo le gusta, ¿no? Y más que si hay gente os pondrán trozos de madera y tendréis que esperar y tal. Pero bueno, ya que veis que el pájaro se mueve, simplemente esperamos que nos ponga un huevecito, ¿vale? Aquí tenéis el huevo, lo agarramos y ahora tenemos que irnos fuera, ¿vale? Lo mismo que con el árbol, lo pinchamos y no soltamos para que no se nos escape y salimos fuera y regresamos a la tienda. Aquí, cuidado, no sé si nos lo puede robar la gente, no lo sé, yo por si acaso me lo llevo un poco escondido, no soltarlo. Ella me dirá si lo pueden robar o no, pero por si acaso yo voy corriendo a la tienda y simplemente lo pondría en el mostrador, ¿vale? Hablaría con el NPC, da igual donde lo pongáis creo, así que bueno, hablamos con el NPC y cuando ya he visto el huevo, pues simplemente nos da la medalla. Y felicidades porque tenemos nueva medalla, tenemos dos conseguidas, ¿habéis visto qué rápido? Siguiente juego, escuela secundaria de Bayside. Bien, entramos aquí chicos, buscamos el aula de ciencias, ¿vale? Así que ir donde yo estoy yendo ahora mismo, vamos al piso de arriba y en el aula de ciencias tendremos que entrar dentro de una especie de máquina teletransportadora que es esta de aquí, interactuamos con ella y nos llevará a una escena, nos llevará como a una especie de película, ¿vale? Cuando acabe la película tendremos que jugar a un minijuego que es una especie de Guitar Hero, todo el mundo supongo que ha jugado a Guitar Hero. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Tenéis que sacar una puntuación mínima de grado C, ¿vale? Yo soy bastante malo, solamente lo he hecho a la primera, soy bastante malo, pero bueno, mirad, ya me he dado la medalla, he conseguido una puntuación C, he fallado bastante, pero bueno, no ha sido difícil. Y de esta manera pues ya tenemos la medalla también de este juego. Pasamos al siguiente Live Together RP, este me ha gustado, este me ha gustado. Entramos dentro de Live Together RP, apretamos el icono del móvil y apretamos Live Snap, ¿vale? Nuestro objetivo es hacer fotos a 10 huevos que veamos por el juego. Cuando veáis un huevo cerca, abrís vuestra aplicación, abrís, quitáis el modo selfie, que se dé vuelta a la cámara y disparáis la foto, ¿vale? Esto tenemos que hacerlo con los 10 huevos. Este es el segundo huevo, que lo tenemos debajo del parque, así que hacemos lo mismo, abrimos la aplicación, abrimos la cámara, quitamos el modo selfie y hacemos una fotito. Tercer huevo lo tenemos debajo del tobogán, esta parte de aquí. Ok, cuarto huevo debajo del columpio este, ¿vale? Quinto huevo, ¿dónde lo tenemos? Están todos juntos, ¿eh? Así que no hay problema. Dentro del mismo parque, en un árbol, quinto huevo conseguido. Sexto huevo lo tenemos en una farola, estupendo. Y el séptimo huevo lo tenemos también aquí, en la misma manzana, están todos juntos, ¿vale? Simplemente irlos localizando. Octavo huevo, este me ha costado un poco, está escondido en este árbol de aquí, así que tenemos que coger altura, porque si no, no va a salir en la imagen. Si el huevo no sale en la imagen, no serviría, ¿vale? Sobre todo, dar vuelta a la cámara para que se vea, si no, no va a funcionar. Noveno huevos, dentro del pozo, ¿vale? Y nos quedaría un huevo, que este también me ha costado un poquito, pero bueno, es fácil. Lo tenemos dentro del tobogán naranja. Dentro del tobogán naranja, aquí escondido, así que hacemos foto, tenemos 10 huevos, nos sale la medalla. Y otro más conseguido, habéis visto que fácil y que rápido. Venga, pasamos a otro más, Slap Battles, el último del vídeo, venga. Slap Battles, tenemos que conseguir 105 slaps, ¿vale? Que son los puntos, ¿para qué? Para que comprar el guante que se llama extendido. Necesitaremos comprar este guante. ¿Cómo conseguimos puntos Slap? Veis que ahora mismo tengo 11, necesito 105. Cada vez que golpeemos a alguien, nos darán dos puntos, ¿ok? Cuando tengamos 105 puntos, pues ya podemos salir de la arena. El portal que tenéis que utilizar para entrar es el rojo, ¿eh? Que no lo he dicho. Y ya compramos el guante, simplemente damos click, como estoy haciendo yo, ¿vale? Una sola vez ya basta. Y ahora tenemos que ir a este sitio, chicos. Tenemos que ir aquí, fijaros bien dónde me voy a meter. Voy a meterme aquí para empezar la misión. Una vez que tenemos este guante, si no, no se puede hacer. Abrimos la misión de este chico, de este NPC. Damos a Quest, damos a Hunt for the Hunter. Y aceptamos la misión. Tenemos que encontrar una reliquia, ¿vale? Para encontrar la reliquia, lo primero, salimos de aquí y nos metemos en el portal de duelos, el rojo, ¿ok? Así que entramos y tenemos que buscar una isla que tiene esta cosita de aquí para coger una nube teletransportadora, ¿vale? Así que cuando encontréis esta isla, es la parada de la nube esta, entramos y nos tenemos que bajar exactamente cuando me baje yo. Cuando lleguéis a la isla del castillo, que no tardaréis mucho, iros preparando y bajar por aquí, ¿vale? Bajamos por aquí, cogemos las escaleritas de madera, subimos al castillo y tenemos que ir a la parte de atrás a buscar una especie de hoyo para encontrar un guante especial, ¿vale? Así que bajamos y en este botoncito de aquí le damos y encontramos un guante especial que es para excavar. Así que cuando tengamos el guante, vamos a la parte de atrás del castillo, exactamente aquí, y veréis que hay un cofre y una X. Donde está la X tenéis que darle clic para cavar. Esto os costará un poquito, ¿vale? No sé si 6, 7 veces, no lo he contado. Pero como veis, me he tirado un poquito excavando hasta que por fin ha salido la reliquia. Así que ya hemos conseguido la misión, pero tenemos que entregársela al NPC. Así que volvemos, la forma más rápida es tirarse para abajo y respawneamos en la base, volvemos al NPC, entregamos la misión. De esta manera tan chachi, ¿ok? Entregamos la misión, reconecta recompensa. Y tenemos aquí la medalla, la quinta medalla conseguida en este vídeo, chicos. Felicidades, otra medallita más. Y vamos que nos vamos. Oye, suscríbete, que seguimos regalando premios y seguimos haciendo más misiones del evento de HAN 2024. Venga, suscríbete y aquí te dejo un vídeo para que sigas cazando premios. Nos vemos dentro de un ratito. Hasta pronto.